Me voy atrapando a la villana Si somos un equipo, nada nos podrá parar Es que no entiendo Debería estar por aquí, cara Sé que lo dejé con mis libros ¿Segura que no está en casa o en otro lugar? ¡Imposible! Una verdadera amazona no pierde sus armas Y hace juguetes para dejar donde sea Entonces, ¿dónde lo dejaste? ¡El lazo de la verdad es mío! Café vegano de Matt ¿Hay algo mejor que ser veganos? No, estos batidos veganos son deliciosos Daría mi vida por una hamburguesa enorme en mi vida entera También yo Y luego le dije a la agencia que no sería modelo para una revista que no fuera europea No soy rubia natural, uso extensiones Mis lentes de contacto son de color Soy un fraude Oye, tú eres el más guapo de la escuela Es mentira Tú eres la persona más guapa de la escuela Chico o chica Eres el más guapo de todo Metrópolis Es posible que seas el más guapo de toda el área limítrofe Cal Jordan Y esa parte en antes del atardecer, la luz final Cuando Caitlyn le dice a Aiden Que su vida sería mejor si Michael no... ¡Ah! La historia de Michael es cliché y carece de emoción Y su actor es terrible No, Michael no quise decir eso ¡Michael, no! ¿Está ocupado? Oye, ¿leíste el último número de batallas espaciales? Es verdad, sí Todo es cierto Lo admito Soy Aqualad Bueno, se descubrió el secreto Ahora conoces la verdad La carga que he llevado durante tantos años Soy Aqualad Así es, sí, señor Un superhéroe extraordinario ¡Giganta pega! ¡Giganta pega! Porque Giganta intenta compensar su inseguridad A raíz de la búsqueda del perfeccionismo Y su temor a no poder ser suficiente a ti ¡Ay, pobre! No es un monstruoso Solo no la entienden ¡No! ¡Soy un monstruo! Aplasta cosas por el dolor que siente ¡Soy un monstruo! ¡En serio! Yo... ¿No encontraste? Aún no Pero hay que encontrarlo El argo ilimitado de Lazo Será una pesadilla en manos equivocadas Banco de Muda Muy bien, Lazo Ahora llévame a mi libertad ¡Espera! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡No está funcionando! ¡Lo logré! Parece que estás atada de manos Recibirás un severo castigo por tus fechorías Ah, espera Oye, Carly Queen ¿Qué tal si conversamos? ¿Quieres? ¡Alguien! ¡Ay! 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 Si somos un equipo, nada nos podrá parar. Descanse, señor Oshones, y si busca los platos que guarde, están justo a su... ¡Gordon! ¡Sí, ya los encontró! ¡Adiósito! Es una noche oscura. Tan oscura como puede ser en Metrópolis. Y como en cada ciudad, la noche descubre la inmundicia que está en las alcantarillas. ¡Adiós, Bárbara! ¡Adiós! ¡Te veo mañana! Seré el antiséptico de la ciudad. Yo voy a ser... ¡Genial! ¡Diez centavos! ¿Qué fue eso? ¡Qué terrible villano está aquí! ¿Gatúbela? ¿Chita? ¿Starro? ¿Será yedra venenosa? ¿O el acertijo? ¿O quizá es métalo? ¡No! ¡Hombre calendario! Quizá es Killer Rock. Dark Side. ¡ParaLax! Podría ser el Guasón. ¡Y apuesto a que es él! ¡Muy bien, Guasón! ¡La broma se... ¡Oh! 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 ¡Grafi! ¿Y en serio? ¡Ah! Bueno, igual es un crimen. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Olvidé empacar mi traje! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Lo tengo! ¡A ustedes les falta algo de color! ¡Su turno, vándalos! ¡A ella! ¡Ay! ¡Qué apesta así! ¡Así huele! ¡La justicia! ¡Y pastel de carne vieja! ¡Ay, qué asco! ¡Nausias! ¡Hora de sacar la basura! ¡Y como una banana! ¡Azar a su leche! ¡Tus bromas afectan! ¡Adiós, malhechores! ¡Nadie va a pintar! ¡De hecho, se ve muy cool! ¡Un show! ¡Wow! ¡Muchas emociones! ¡Ah! ¡Victory Valentino! Por Cartoon Network El cyberbullying continúa en tiempos de aislamiento ¿Cómo combatirlo? Habla con un adulto de confianza Pedir ayuda a alguien más grande es un buen primer paso ¿Hola? ¡Falafel! ¡Ayúdanos! Bloquea a quien agrede Responde con violencia, solo produce más cyberbullying Muy bien, hacia atrás, esperemos Comparte este mensaje Habla sobre proteger a tus hijos de los peligros del internet Ok, suena bien, no tengo nada sarcástico que decir Es un mensaje de Cartoon Network ¡Bienvenidos, futuros esclavos! ¡Mirad! Estos secuaces mecánicos traerán caos y desorden Algo muy malo está por pasar Con muchas novedades, incluyendo enemigos nunca vistos antes Maldad mecánica Disponible para iPhone, iPad, iPod Touch y la mayoría de los dispositivos Android ¿Alguien aquí pidió pizza? Yo ¿Poner video primero? Cartoon Network App Todos están allí Es solo descargar y mirar Bienvenidos malvados progenitores Si quieren que...